Ayer me llamó una niña, en medio del desespero, me dijo yo quiero verga, pero la miré primero. Me la llevé pa'l hotel, y allá aparecía un derrame, yo haciéndole la mine, y ella mame que mal mame. Yo le hice voltear el culo, y se lo estaba metiendo, me dijo voy a morirme, sigue papito vaciéndome, te lo hacía y hazme sentir, que ya me voy a venir.